¿Qué tipo de relación tienes con Paolo? De papá, no. Señorita que tanto se hace la víctima, la ofendida, si tú misma los pides. Que Diosmere no debió continuar en esa relación, no debió creerle. Que sabía. Que ya sabía, porque una vez te mienten, a la segunda, tú te mientes, o quieres que te mientan, o eres cómplice. Sobre tu hermana Kiara, Rosa, ¿qué es lo que puedes decir? Rosa Fuentes parece que no sabe dónde meter la cabeza cuando le hablan de la actitud de su familia. Pero sobre todo de su hermana Kiara. Sí, y es que después de protagonizar un vergonzoso incidente en un centro comercial, lanzando lisuras que dan miedo, y siendo desenmascarada por las cámaras de seguridad. Ella parada afuera de su carro. Yo la verdad tampoco no me he dado cuenta que ella estaba parada ahí en el estacionamiento, pues no. Pero ya, bueno, no sé, tanto habrá sido la casualidad. Ustedes pensaron que Kiara, la cuñis de Paolo, tomaría conciencia y diría, ¿ya no me meto? ¿Y mejor me quedo calladita? No, mi amor. Ella continuó con todo y siguió metiendo sus narices en este lío de tres. Señorita, ¿qué tanto se hace la víctima, la ofendida, si tú misma los pides? Sí, después de enterarse que estaba quedando más pinocha que Paolo, publicó estos chats, supuestamente entre el caballito y la tombita. Ella, bien criolla, ella borró el nombre de quienes hablan en estos mensajes. Pero la gente no es tonta, así que recalculó y los borró. No, pero ya acaba esto del fútbol. Diez días quedan, se acaba. ¿Cuándo te ha preocupado eso? Cuando me querías ver. Ay, por favor, no nos engañemos. Y estás desgastado, por eso no me quieres ver. Pero no voy a rogar que me hagan el amor. Ya acaba, quedan diez días. A eso me refiero. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Busca otras excusas. Yo te dije, quiero c***ar. Si tú no quieres, no haces nada por verme. Te da igual, no queda de otra. Sí, por eso ya te dije. Si andas buscando, ¿quién te meta a la p***a? Yo no voy a esperarte dos semanas, no hay forma. Busca, debe haber muchos, quizás. Tú sí, c***a, Enrico. ¿Y yo qué? Hay muchos. Me muero. ¿Quién le habría dado autorización para soltar esos chats? Vaya mañas de la que hará. Pero a ver, ¿qué tiene que decir Rosa Fuentes? Porque así ella quiere alejarse. Está involucradísima en todo. Porque estamos hablando de su hermana y su aún esposo. ¿Ella es la víctima? Sí. ¿Ella no tiene la culpa? No, ella no tiene la culpa. Pero ella debería tener claro para este momento. Cada uno sabe cómo soluciona las cosas en su vida y cuáles son los límites que le pone a los demás. Justamente la encontramos en los exteriores de la RENIEC. Sí, minutos antes había estado con el caballito Carepalo Paolo Hurtado, inscribiendo al último de sus pequeños. Rosa, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Ay, no. Rosa, ¿sabemos de lo que ha pasado este fin de semana? ¿Qué nos puedes decir sobre el enfrentamiento de tu hermana Chiara? Nada. Con Josmeri, en el bloque. Ay, dice que no va a hablar nada, Rosa. Si es necesario que te pronuncies, es tu familia, tu hermana Chiara y la que tiene un entorno peligroso. Rosa, es un proceso legal. ¿No crees que esto deja mal parado a la familia? Rosa, ¿sigues viviendo con Paolo? ¿Están realmente en un proceso de divorcio o es para no recibir las críticas? Ese silencio significa que estará de acuerdo con todo lo que ha venido haciendo y también con Paolo. ¿Qué tipo de relación tienes con Paolo? De papás, nada más. Porque nos llegó una foto acá en la RENIEC, sabemos que es por el bebé, ¿no? Pero tenemos que hacer las cosas con... No tiene nada que ver. No voy a hablar nada en serio. ¿Se van a dar una oportunidad quizás? Rotundamente no, Rosa. Solamente el tema de papás. Ella dice que no, que no habrá más oportunidades. Es más, dice rotundamente no. Bueno, el tiempo lo dijo por ahora. Insistimos con el tema de su hermana Chiara. Sobre tu hermana Chiara, Rosa, ¿qué es lo que puedes decir? Nada. Ahora que han salido las imágenes, Rosa. Gracias. Y no es así como dijo tu hermana, ¿no, Rosa? Porque en las imágenes se ve la hora que entró Josmery y tu hermana dijo otra versión. ¿No nos puedes decir algo, Rosa? ¿Vieron cuando le dicen el nombre de Josmery? Si no fuera por esos lentes, nuestro muco estaría muerto. Por el tema de su hermana, Rosa prefiere hacerse la de la vista gorda. Y más bien, se ha puesto a agradecer canjes con mensajes que nos parecen van con segunda. Hola, soy Rosa. Y les quiero contar mi experiencia. Acabo de dar a luz hace 10 días. Y como mamá y mujer, pues necesito estar al 100% para mi familia. Que es mi prioridad. Es por eso que después de dar a luz por cesárea, estoy usando la paja. Y muero menos de dos semanas y luce regio. Y encima ya sale a hacer sus cosas. Por su parte, Josmery ya no quiere pronunciarse del tema. Prefiere seguir metida en el gimnasio, alimentándose bien y jugando zapito. Hoy se juega zapito. Bayón arriba. Y nomás hacen dos. Lo ha dicho ahí, la parte que resalto es cuando ha dicho que ya no tiene nada. Es lo único que quiso de hablar. No, lo único que sí quiso responder y es la única, la mejor parte, de verdad. Dice que nada. Que a ver, cuando ella, a pesar de que está ahí con el teléfono, prestó atención a esa respuesta, a esa pregunta. Quería dar esa respuesta. Quería darla. Porque todas las demás se valió de la llamada como para no poder interrumpirla y no responder. Pero ahí sí, ni un ratito le dijo así a quien estaba hablando, ¿no? Ahí sí, respondió. ¿Y qué fue lo que dijo acerca de su actual vínculo con Paolo Hurtado? Foto. ¿Qué tipo de relación tienes con Paolo? De papás, no. Porque nos llegó una foto acá en la red, sabemos que es por el video, ¿no? Pero tenemos que hacer las cosas con... Tiene nada que ver. No voy a hablar nada, en serio. ¿Se van a dar una oportunidad, quizás? Profundamente no, Rosa. Solamente el tema de papás. ¿Tú le crees? Yo quiero creerlo. Yo no sé. Yo quiero, espero que de verdad sea así porque eso es lo que más le conviene a su vida. Yo no sé. Lo que más le conviene es sacarlo de su vida. Yo no sé a estas alturas. Yo no sé a estas alturas, pero yo sí creo que hasta hace poco en sus planes era seguir. También. Para mí. Pero hoy por hoy, yo creo que hasta por presión social era... Yo creo que toda la secuencia que ella misma organizó, que estoy produjo y dirigió, es para conseguir lo que ella quería. Pero no sé... Si no el otro, ¿por qué sigue los pasos? Hoy por hoy igual va a decir que no. Ah, sí, sí. Le van a decir, no seas. Después de lo que habló Dios Medio. Después además de ver... Pero lo que no entiendo es si ella no quiere... Después además de ver cómo a mí me dice una cosa y veo los mensajes... Por eso pues, eso es lo que digo. Después de que ha visto... Si yo ya le he dicho lo de... Soy capaz de dejar a mis hijos, dejar a todos... O sea, que tal entraña. Pero escúchame, fuera de eso... Además ya... Si sí es Rosa, ella no necesita ya ver mensajes para conocer su entraña. Ya antes, ya estaba. Eso me lo hizo estando embarazada. Estando embarazada, exacto. Entonces, ¿y qué hago? Doy a luz y en la sala de parto prácticamente está hablando que si la Yusmeri, que si la brujería, que si tal. Y produjo una... Y luego, o sea, nada. Raro, raro también. Y otra cosa, todo lo que ha hecho la hermana ha sido con el ok de Rosa. Totalmente. O sea, no, ella no se va a mandar a la hermana también... No, no, no le digo el enfrentamiento a Diosmeri, de eso no me refiero. Pero a todo lo que ha posteado, obviamente, imagínate, un tema es de mi hermana y yo ahí de viva, mandando, dando entrevistas, posteando sin que ella sepa o dé lo que hay. Raro, ¿no? Bueno, ojalá que sepa que quedándoselo y demostrando que al final ella gana pensando que es porque se queda él con ella. La verdad que... ¿Y sabes qué? Bueno, se organizó todo esto y todo para humillarlo y para la otra ponerla en su lugar. Y luego dar una patada y que se aleje de su vida, entonces se lo celebro. Pero yo no la veo con ese perfil. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que habemos personas que pensamos tan distintos. O sea, los mismos seres humanos. No que uno dice, no, no, está bien por la familia que sigue luchando. Pero para mí, ante situaciones como esas, obviamente que hay que lucharla por la familia y por los hijos y hasta ahí todo bien. Pero ante situaciones así, ¿y a qué vas a lucharla?